Esa si la guardamos Podría estar retransmitiendo, tío, y así se grababa todo Pero no soy por desgracia Si, mejor, porque tampoco puedo hablar mucho Ah, no puedo subir por aquí Si que te has ido lejos en un segundo Ay, hijo de puta, lleva a escopeta, sabe? No puedo subir por aquí Idiota, ¿te crees que por esconderte ahí? No puedo subir por aquí Bueno, al menos lo marqué Qué puto perro Voy, voy, voy contigo Ay, fuck Hijo de puta Me mató a mí Fultonea, fultonea, te tengo Tengo una aquí, tengo una aquí, Luppy Sí, sí, sí Este tejado es nuestro, lo tenemos cubierto Ahí viene uno Me llevé a uno Ganamos, amor Ganamos, amor Ah, amor No estaba en morir cuatro veces No hice ni un, ni un fulton Mira, el campero ahora está con nosotros El nocas ese Japonés Ja, como no, japonés Si es que solo hay japoneses, tío Espera, échale un vistazo Solo hay japoneses No ves, japonés, japonés Show them how it's done Go for it Good luck Good luck Aquí Se quieren sincronizar conmigo No me queja Ah, no, 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 no Ya se ha sincronizado aquel conmigo Ah, qué puto Asco Mira el campero, mira el campero Ya va, ya va directo Mira, mira, mira Ya va directo el tío En el nocas este No reconoces el mapa Ah, pero si tú deberías jugarlo Es el mapa de Gromhéroes No reconoces el mapa de Gromhéroes Ya va directo el mapa Ya va directo el mapa Ya va directo el mapa ¡Suscríbete! 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 ¡Que no se mueren! ¡Si es que no se mueren! ¡Si es que les puedo descargar una ráfaga entera! ¡Seis balas, ¿sabes? ¡Seis balas le metí y el tío no se ha muerto! ¡Aquí están campeando! ¡Guau! ¡Es que esto es una pasada! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!